En la Universidad Olfibáñez buscamos formar a una nueva generación de profesionales con la convicción de que las comunicaciones están en el centro del quehacer actual y tienen el poder de transformar el mundo. Esta mirada más amplia de las comunicaciones es la que nos distingue como escuela y es la que al mismo tiempo te permitirá intervenir en el nuevo escenario digital. En tu quinto año aquí en Periodismo UBAI podrás elegir entre dos especializaciones. La primera opción es edición y medios de comunicación que te prepara para ejercer el periodismo transmedial y de investigación. La segunda mención es diseño estratégico de comunicaciones que te posibilitará trabajar en diversos tipos de organizaciones. En este programa aprenderás a crear estrategias comunicacionales diferenciadoras que conecten con las audiencias. Gracias. 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 Gracias.